Desde la alacena volaron literalmente como si alguien los arrojara y los sacara de la alacena. Estaba sentada frente al televisor y los canales empezaron a cambiar a gran velocidad. Miré a mi esposo y dije, amor, sé que creerás que me he vuelto loca, pero creo que hay un espíritu malino en esta casa. Este bungalow en el tranquilo puerto de San Pedro, California, es hogar de uno de los más extraños poltergeist jamás filmados. Una mujer que llamaremos Jackie y sus dos hijos pequeños habían vivido con, según Jackie, una presencia maligna. Un día sus temores se volvieron realidad. Mientras el camarógrafo Barry Conrad graba este video, un extraño líquido rojo de origen desconocido resuma de las paredes. Estaba en todos lados, parecía brotar de las paredes. Todos se fueron, menos nosotros. Las cosas están saliendo de su sitio. Nadie nos cree, pero es real. Ahí está. Ahí está. Justo ahí está saliendo. Increíble. Unos días después, la vida en la casa de Jackie se vuelve más caótica. Procedieron cosas extrañas en la casa. Los objetos se movían, aventaban los juguetes de los niños, se oían ruidos. Finalmente Jackie no resiste más. Le deja este mensaje frenético a Barry Conrad. ¡Me voy aquí, Barry! ¡Estoy harta! Barry y su equipo van a la casa. Jeff Whitcraft y el fotógrafo Gary Boom pasaron varios meses investigando los misteriosos sonidos provenientes del ático. Una decisión de la que habrían de arrepentirse. Me da un poco de angustia subir, pero lo haré. Iré con un compañero, así será mejor. Trata de decirle que sea lo que sea, no quiere que estemos aquí, no quiere que viva aquí. Lo único que quiero es marcharme. De pronto oyen un extraño ruido que viene de arriba. Escuché tres sonidos y fue con toda claridad. Escuché los sonidos muy bien. Los hombres gritaron y luego fueron atacados. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Les dije que bajen. No, no es buena idea. Jeff, bajen. Esto es el infierno, por favor. Eso es. ¿Qué pasó, Jeff? Con cuidado. ¿Estás bien, amigo? Dios. Así. Miren su cuello. ¿Qué traes ahí? ¿Qué? No lo sé, ¿qué tengo en el cuello? ¿Qué es eso que traes? A ver. Llegaron, llegaron. Pude ver la expresión de terror en su cara. Sé que él estaba aterrorizado. Se le cayeron los lentes y vimos una soga alrededor de su cuello. Estaba sobre mi cuello así y luego se torció no sé qué tanto ni hasta qué grado, pero sé que se torció porque lo sentí en mi cuello y estaba colgado de un clavo que estaba en un travesaño de el ático. El flash de la cámara ilumina el ático y captura lo que parece ser un ataque. Fotografía su cuello. Mira esto. Mira esto. Tenía marcas de soga en el cuello. Estaba en shock. No sabía qué le había pasado. Solo recordaba que se oscureció todo un instante. ¡Baja, Jeff! ¿Qué pasó? Hay algo en mi cuello. Cuando pienso en ese incidente, sé que posiblemente estuve cerca de morir. No tengo dudas sobre eso. Según los testigos, Jackie hizo otro terrible descubrimiento antes del amanecer. ¡Santo cielo! Una misteriosa marca roja apareció en la frente de su hija de cuatro meses de edad. ¡Miren a la bebé! ¡Vengan! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¿Qué le pasó a la nena? ¡Dios mío! Me fui esa noche y jamás regresé. Cargué a mis hijos y me fui. En la historia de la investigación organizada de lo paranormal que comenzó en 1882 en Inglaterra, creo que solo ha habido un puñado de informes de casos donde el fenómeno fue un ataque directo y franco a las personas de alrededor o a los investigadores. Este caso de San Pedro es así. Hoy la casa está tranquila. Es imposible saber lo que en realidad sucedió aquí. Jackie y sus hijos se fueron, pero sus terribles recuerdos los acompañaron. A 5.000 kilómetros de ahí en Ohio, otra familia cree que no está sola. La familia escucha ruidos por la noche, se levantan en la mañana y encuentran todo motivo, gampeados, platos y vasos rotos. En busca de la causa, el padre deja una cámara de video grabando en la noche. Esta es la grabación original. Miren cómo el vaso se mueve sobre la mesa, aparentemente solo. Y vemos cómo se mueve la máquina de escribir. Y no está conectada. Luego, una silla se aleja de la mesa. Y la mecedora comienza a balancearse misteriosamente. Después, oímos la puerta delantera de la casa junto a la mecedora abrirse y encerrarse. John Osborne comparte su opinión acerca de estas imágenes. He visto esto muchas veces tratando de hallar un truco, pero no lo encuentro. Cuando estaba renovando su casa, logra grabar en video algo que parece ser aún más inquietante. Los trabajadores se quejaban de que al llegar en la mañana, sus herramientas habían sido movidas o a veces dañadas. Así que decidí instalar una cámara para ver a los vándalos. Pero la cámara no grabó la actividad de un vándalo. En esta toma vemos cómo la silla se desliza abruptamente sobre el suelo. Pero la parte más sorprendente del video es cómo está laja. Es arrancada de la pared y arrojada al aire. Si solo se cayera, se dirigiera hacia abajo por fuerza de gravedad. Pero esta se dirige hacia arriba y afuera. Es algo muy sorprendente. Aunque estos Pulper Guys parecen ser inofensivos. Otros son mucho más siniestros.